K. Ya. T. Un relato de Alexandra Castrillón Gómez. Escucho el reloj en la pared marcando los segundos. Sí, es un reloj digital, pero puedo escucharlo. Las vibraciones de su sistema electrónico, los cambios en los LEDs para dar la hora. Camino despacio hacia la habitación. El cuerpo yace completamente quieto. Veo la cama y me parece más pequeña de lo que pensé. La sábana cae sobre su piel, que ya no necesita cobijo, formando ondulaciones que me hacen pensar en las dunas de un desierto. Una esquina de la tela se arrastra sobre el piso y me debato entre levantarla o no hacerlo. Igual, ya está manchada por la sangre. Un poco de polvo no hará la diferencia. Apago la luz de la mesa de noche. Es una lámpara sencilla, con una bombilla corriente, pero parece que fuera la creadora de todo el espacio. La enciendo. Cama, sábana, sangre, muerta. La apago. Nada. La enciendo. Cama, sábana, sangre, muerta. Mesa de noche, libro, gafas. La apago. Nada. Podría quedarme en este juego hasta el amanecer, pero estoy cansado, ya quiero dormirme. Podría dormir al lado de la muerta. Imaginar que respira, que de su cuerpo sale algo de calor. Soñar, tal vez, que me habla, que me acaricia, que me besa, que lame mi sexo erecto, que la toco y estivia, que está húmeda, que la penetro y que ambos disfrutamos. Estoy muy cansado. Regreso a la cocina y dejo el vaso de vodka ya vacío, como uno más de los trastes sucios del lavaplatos. Hay un trapo sucio que ha sido lavado y manchado miles de veces. La estufa aparece del siglo pasado. Veo un trozo de pan en una canasta y puedo percibirlo duro y rancio. Decido acostarme en el sofá. Apago la luz de la cocina y todo desaparece. Como hace un rato desaparecieron la lámpara, las gafas, el libro, la mesa de noche, la muerta, la sangre, la sabana y la cama. Ojalá pudiera apagar así mi cerebro. Sacarme todos estos sonidos, olores, sabores, sensaciones, recuerdos, pensamientos y gritos. Los gritos. Los gritos de ella pude apagarlos. Pensé que sería más difícil. La desperté en medio de la noche. Le pedí que se callara. ¿Qué dices? Si no he hablado. Me respondió a los gritos. Volvió a dormir. Volvió a gritar. ¡Cállate! No puedo dormir. Tres veces de lo mismo y a la cuarta ya no lo desperté. Caminé a la cocina. Abrí el cajón. Revisé todas las opciones. La escuché gritar. Desde la habitación, a oscuras, acostada, en la cama, cubierta por la sábana, con la mesa de noche en la que había un libro, unas gafas y una lámpara. Tomé un cuchillo. Imaginé cómo se sentiría cortarle la lengua, las cuerdas vocales, la garganta, los pulmones, todo eso que necesita un cuerpo para gritar. Caminé despacio, sabiendo dónde estaba cada cosa en el espacio, midiendo mi respiración, mis propios gritos. Le puse el cuchillo en el cuello, sentí su respiración húmeda, le corté la garganta, sentí la sangre saliendo a pulsos mientras que ella intentaba decir algo, ahogándose, ahogarrándome cada vez con menos fuerza, gritando, hasta que ya no pudo hacerlo más. Escucho el reloj en la pared marcando los segundos y ahora, mientras intento dormir, la escucho a ella, que vuelve a empezar a gritar. Quiero contarte la historia detrás de esta historia. Nació de la consigna de María Eva Álvarez en el Mundial de Escritura de junio de 2021, en la que pedía que contáramos una historia en la que el hecho central ya había pasado. Y en este caso, el hecho central es que ya hay una mujer muerta, y estoy contando todo lo que piensa el protagonista y todo lo que pensó antes, y lo que está pasando después de matarla. ¡Cállate! También es uno de los textos que le presté a arrobajotaescritor, el protagonista de Entre Redes. Y de esta forma fue como surgió la idea para este relato que acabas de escuchar. Gracias por escuchar Una Sola Línea, el audiolibro de esta colección de relatos que escribí para mis lectores. Quiero leerte el prólogo porque allí explico de dónde salió este libro. Esta colección de relatos es un regalo para mis lectores. Es mi forma de agradecerles que me estén acompañando en cada una de mis novelas, que me muestren su apoyo en las redes sociales, que recomiendan mi trabajo, y en especial que me reten a ser mejor en cada libro. Son textos que escribí durante muchos años y que para mí han tenido un significado especial en su momento. Hay algunos que puedo reconocer de la época en que los viernes asistía sin falta a la cita del grupo literario Letras de AFIT. Hay otros que no tienen una fecha tan clara en mi vida, que hacen parte de ese periodo en el que sentí que ser escritora ya no era para mí. Hay un par que escribí para cursos que tomé con Andrés Neumann y Ana María Schwa. Y otros que decidí prestarle a RobaJ Escritor, el protagonista de Entre Redes, mi tercera novela. Son textos que comenzaron con una sola línea y que al mezclarse con otras han ido marcando mi camino como escritora. Más allá de que sean recientes o lejanos, son un regalo para quienes me regalan su tiempo al leerme, para esa mitad que complementa mi trabajo. Tú, por estar aquí, ya eres uno de ellos. Noviembre de 2021. Ahora, quiero agradecerte a ti por escuchar el audiolibro de una sola línea. Te invito a que te registres en alexandracastrillón.com slash regalo para que recibas automáticamente mi próximo regalo, a que te suscribas a este canal para que puedas recibir las actualizaciones con los próximos relatos que estaré publicando, y a que me sigas en Instagram, donde puedes encontrarme como arrobaacastrillón. Finalmente, te invito a que visites mi página web, alexandracastrillón.com, desde donde podrás descargar gratis los primeros capítulos de cada una de mis novelas. Me muero por vivir galardonada con el premio Isabel Allende al libro de ficción más inspirador de International Latino Book Awards en 2021, medalla de plata, detrás de mi nombre, entre redes y todas las que están por venir. Gracias por escucharme y nos vemos en una próxima temporada, donde seguiré compartiendo nuevos relatos. ¡Chao, chao!